Hola queridos amigos, estamos como todos los domingos haciendo este micro que denominamos Domingos con Corchea. Un entretenimiento para pasar el mal trago de esta cuarentena. Bueno, como es habitual, voy a interpretar dos temas. El primero es una zamba de Leguizamón y Castilla que se llama Zamba de Valderrama. Como muchos de ustedes sabrán, Valderrama es una peña folclórica que existe en Salta, todavía existe, desde hace muchos años, y ahí acudían todos los folcloristas y también por supuesto Leguizamón y Castilla y todos los santeños. Bueno, es un homenaje a esta peña que se hizo famosa hoy en un lugar de turismo internacional. Ha perdido un poco esa magia de peña provinciana que tenía para convertirse en un lugar de visita de todos los turistas extranjeros. Bueno, entonces vamos con esta salta. ¡Gracias! 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 Y ahora le voy a hacer escuchar un tango que es el repertorio de la llamada Guardia Vieja. Su autor Vicente Greco. Vicente Greco es, se puede decir, un típico exponente de esta corriente de la Guardia Vieja. Nació en 1886 y falleció en 1924, muy joven, a los 38 años, un bandoneonista, un compositor autodidacta, se parece a los músicos de jazz, ¿no es cierto?, que eran también autodidacta, pero muy, digamos, gente del oficio, podemos decir así, ¿no es cierto?, autor del tango Racing Club, que le agradezco mucho ese tango. Inauguró el cabaret Armenovil en el año 1921, que era un cabaret de tango de Buenos Aires, muy famoso, muy concurrido. Era amigo de Gardel, amigo personal de Gardel, y Gardel le grabó varios tangos. Este tango, que se llama Ojos Negros, quizás sea el que trascendió más de Vicente Greco. ¿Quién no ha sucumbido a algunos ojos negros? ¿Quién no ha sucumbido, no es cierto? Bueno, este es el tango de 1910. Bueno, vamos entonces con él. Gracias. 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 Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les deseo un muy lindo domingo y un buen comienzo de semana. Saludos.